Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Ayer veíamos la victoria del campeón de JJ Agulleri, que en definitiva logró el triunfo en la primera final del año. Y como que comenzar y dar de nuevo. Fueron los entrenamientos, la clasificación. En un ratito vamos a ver las series. Pero antes de ver las series, el saludo, la bienvenida, Roberto Serpa. 10 grados, mucho viento, una sensación térmica muy, pero muy frío. Y un cielo totalmente despejado para esta segunda del año de este Turismo Pista SAC. Bienvenido. Gracias, Flavio. Bienvenido también y a todos. El marco espectacular para esta segunda jornada, este fin de semana continuo de automovilismo aquí en el Polideportivo Ciudad de Mercedes. Con mucha expectativa, con lo que sin duda es desarrollar las competencias de esta categoría que siempre decimos crece cada temporada. Que tiene siempre la suma de pilotos, la suma de equipos y ahora presentando nada menos que para este fin de semana 28 autos que sin duda le dan un colorido y un marco espectacular al desarrollo de las competencias. Pero el fin de semana comenzó la jornada de ayer. Vamos a compactar, a compactar nada más. Mucho dejó la clasificación, las series y la final de lo que fue la primera final del año. Señor director, cuando usted lo disponga, lo que dejó. Más allá de la victoria de JJ Buggieri, el segundo lugar de Fernando Vaz, el tercer lugar de Roberto Gallino, que luego tuvo que cambiar su impulsor. Y eso es parte de lo que dejó, un compendio de lo que dejó esta primera final del año. Ahí a la izquierda de su imagen de un gran trabajo, soberbio trabajo de Juan Pablo Fernández del Duraznense, que había ganado su serie, su serie fue la más rápida y que largaba esta primera final del año en posición de privilegio. Aquí el primer golpe de escena, Alejandro Borio, que logra la maniobra de superación con respecto a JJ Buggieri, no había movido de la mejor manera y Borio quedaba segundo y Borio se transformaba como el gran retador y el gran animador de esta primera final del año. Sin duda que sí, con JJ Buggieri, que trató de no forzar en esas primeras vueltas lo que después iba a ser la victoria. Pero en definitiva, teniendo en cuenta todo lo que ha sido el desarrollo de las competencias, incidencias como esta, que sin duda le dieron un atractivo importante a todo lo que significó esta presentación sabatina. Y ahí estaba Guillermo Pérez con Agustín Mari. Producto de eso, hay una sanción de cinco lugares de Guillermo Pérez para la alargada de la primera serie. Y ahí el golpe de escena, Manuel Minervini. En un momento dijimos en el directo, explotó el motor y ahí Juan Pablo Fernández, que lamentablemente termina un gran sábado. Ahí parecía que explotó, no fue un mangón de agua, no fue el motor. Dijimos, bueno, ese motor entregó los documentos, pero no fue el impulsor. Que en definitiva, después estuvimos con él repasándolo en la tarde, se puso en marcha y ya hoy está en actividad. Claro, lamentablemente perdimos a Manuel Minervini y a Juan Pablo Fernández, dos muy buenos animadores de esta primera final del año de este turismo Pista SAC. Allí entonces ya lo que estábamos hablando, consumado el abandono del auto número 34, que en definitiva no fue todo lo grave que se pudo apreciar aparentemente. Solamente, como decía Flavio, ese mangón que, bueno, el vapor parecía que había generado algo más importante en la rotura. Y la bandera cuadros. Terminaba con auto de seguridad, JJ la victoria, segundo el riverense Fernando Vaz, Roberto Gallino, Gonzalo Boscov, Francisco Freitas, Eduardo Segurola, Nelson Machado, Alejandro Alejo Parentini, Miguel San Germán y Jean Paul Beruara los 10 primeros. Teníamos el abandono de Alejandro Borio por la caja, el de Sequier Roy por el motor y ya hablamos de Manuel Minervini y de Juan Pablo Fernández. Esto sucedía en la jornada de ayer. Te propongo, Roberto, hacemos una pausa muy breve, ya se vienen las dos primeras series de este turismo Pista SAC en donde, en posición de privilegio. Una, el duraznense Juan Pablo Fernández y la otra, JJ Gulleri, van a estar largando en posición de privilegio. Pausa y ya volvemos. Ya venimos. Action Salto. Sabemos lo que buscás cuando elegís tu estación de servicios. Porque sabemos cuánto valorás el buen servicio, la buena atención, los mejores precios y la posibilidad de encontrarnos abiertos todos los días durante las 24 horas. Action Salto. En el Bypass de Ruta 3 y Reiles. Somos mucho más que una estación de servicios. Nos volvemos a encontrar en Termas. Ansiábamos la llegada de este momento. Ahora vamos a disfrutarlo con responsabilidad. Se tomará la temperatura de cada visitante. En caso de presentar temperatura superior a 37 grados, no se le permitirá el ingreso, como así tampoco a sus acompañantes, y se dará aviso al sistema sanitario. Cumpliendo con estas medidas de protocolo sanitario, cuidamos nuestros centros termales y protegemos la salud. RULEMANES 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 Apoyando la industria, ayudando a mover y a crecer RULEMANES 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Juan Pablo Fernández canta victoria así revirtiéndolo el día domingo. Victoria para él. Segundo lugar para Eduardo Segurola. Totalmente confirmado Agustín Maríe. Ese es el podio parcial de esta primera serie. En el cuarto lugar con seguridad ahí va a aparecer Germán Fagalde, que es el auto número 5. Sí, totalmente. Ahí está el 15 Germán Fagalde. Miguel San Germán, el auto número 36. Luego va a venir Rafael Boscov, que tuvo su rol protagónico por parte. Luego ahí aparece Pablo Mediza con la break. En el octavo lugar, Joaquín Piegas. Que va a encontrar la cuadriculada Vuelta de cortesía para Juan Pablo Fernández Segundo lugar de Eduardo Segurola Agustín Marius es del podio parcial Germán Fagalde, Miguel San Germán, Rafael Boscov Pablo Mediza y Joaquín Piegas Gran victoria del duraznense Que cambia pole por triunfo En esta serie, primera serie De este turismo pista saca Ahí repitió precisamente Fernández Lo que fue la victoria de la serie de la jornada del sábado Segurola que fue el ganador de la final En el segundo lugar Con Mari en la tercera posición Y después entonces Fagalde Que avanzó mucho y que pudo llegar Entonces a esa cuarta posición Lamentablemente el retraso De Boscov Que bueno, fue perdiendo posiciones Y así termina entonces esta primera serie Para lo que es la clase 2 Y el abandono, como decíamos hoy más temprano Del auto número 96 De Juan Miguel Castro Juan Miguel, récord de vuelta Para Eduardo Segurola con ese minuto 25 segundos, 368 milésimas Hacemos una pausa, ya seguimos En vivo desde el Polideportivo De la Ciudad de Mercedes Con la segunda serie De esta clase 3 del turismo pista saca Rulemanes Rulemanes La rica es Rulemanes Apoyando la industria Ayudando a mover y a crecer Rulemanes Todo rueda mejor Action Salto Sabemos lo que buscas Cuando elegiste estación de servicios Porque sabemos cuánto valoras El buen servicio La buena atención Los mejores precios Y la posibilidad de encontrarnos abiertos Todos los días Durante las 24 horas Action Salto En el Bypass De Ruta 3 y Reiles Somos mucho más Que una estación de servicios De Ruta 3 y Reiles Y la posibilidad de encontrarnos abiertos De Ruta 3 y Reiles 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 Nos volvemos a encontrar en Termas Ansiábamos la llegada de este momento Ahora vamos a disfrutarlo con responsabilidad Se tomará la temperatura de cada visitante En caso de presentar temperatura superior a 37 grados No se le permitirá el ingreso Como así tampoco a sus acompañantes Y se dará aviso al sistema sanitario Cumpliendo con estas medidas de protocolo sanitario Cuidamos nuestros centros termales Y protegemos la salud Segunda serie de este turismo Pista SAC Como siempre 9 vueltas o 16 minutos más una vuelta Ya hablamos del circuito 2620 metros Clase 3 Ayer lo explicábamos Mismo reglamento técnico La única diferencia es por graduados y debutantes ¿No es así Roberto? Así es Tiene que ver con estos conceptos Para lo que es en definitiva Un ranking de los más rápidos Pero a su vez también los antecedentes Que tienen que ver por ejemplo Con que los campeones ingresan directamente en la clase 3 Perfecto Mismo reglamento técnico Acá están estos son Segunda serie de este turismo Pista SAC En donde el Poleman de la jornada de ayer Que también cambió Que obtuvo la victoria en la primera del año José Joaquín Guggeri Y el mercedario de buena actuación Rompió la caja ayer en la final Alejandro Borio Para la segunda fila Rivera y Jun Representados por Fernando Vasco en el 12 Y el 32 de Gonzalo Bosco Respectivamente La tercera fila Ayer cambió Tuvo que cambiar el impulsor Ezequiel Roy Y Roberto Gallino Otro que tuvo que cambiar el impulsor Quinto y sexto Respectivamente Manuel Minervini En la fila número 4 Con el número 34 Con problemas también ayer en la final Mientras Alfonso González Desde Mercedes O sea hoy es el local aquí Con el número 24 Alfonso Berreta Y Federico Roy Noveno y décimo respectivamente En la sexta Francisco Freitas Y Alejandro Alejo Parentini Jorge Parentini León el Nobile 13 y 14 Cierra Guillermo Pérez Con el 46 Un Guillermo Pérez Que clasificó mejor Pero tenía 5 posiciones De recargo Producto de la primera final Del año En la jornada De ayer El auto número 46 De Guillermo Pérez Va a quedar todo pronto En el fondo Va a aparecer la bandera verde Se van a encender los semáforos Cuando se apague Se va a encender La pasión De este turismo Pista SAC En esta segunda serie Ahí aparece A la izquierda De su imagen José Joaquín Gulleri Quien defiende el 1 Quien ayer cantaba victoria El mercedario Alejandro Borio El gran retador Podíamos decir En la jornada de ayer Ahí aparece La naranja media Naranja mecánica El ribarense Fernando Vaz Y Gonzalo Boscov Se apagaron los semáforos Buen movimiento De Gulleri Buen movimiento De Alejandro Borio Fernando Vaz Gonzalo Boscov A ver como llegan A la curva número 1 Va a llegar Gulleri Con comodidad Podíamos decir Con cierta diferencia Con respecto a Borio Ayer generó Borio Ahí la maniobra Ustedes recuerdan Que lo repasamos En la apertura De este domingo De automovilismo Vaz Luego aparece Ezequiel Roy También que avanzó En parte En esta serie En esta segunda serie O en este segundo parcial Si el cuarto Totalmente confirmado Ezequiel Roy Avanza un lugar Y ahí el resto En esta linda Podíamos decir Y atractiva Ahí va Federico Roy También queriendo avanzar En la carrera Que ayer prácticamente Le encontraron Alfonso González El auto número 24 Manuel Minervini Otro que ayer Era el Mangoni Que lo veíamos También en las reiteraciones En la apertura Como decíamos De este domingo De automovilismo Allá adelante José Joaquín Gulleri JJ Con respecto a Alejandro Borio Y el riverense Fernando Vaz Y ahí aparece El campeón De la temporada 2019 Ezequiel Roy El trío protagonista De esta serie Entonces para la clase 3 Que también En la jornada del sábado Dieron mucha animación A lo que fue precisamente El desarrollo de la competencia El que viene avanzando También desde atrás Es Pancho Freitas Con el número 22 Así entonces viene Tratando de superar A pilotos Que tenía por delante Ahí vemos el capó De Manuel Minervini El auto número 34 Vamos a cerrar el primer giro Los vamos a estar Encolumnando Con JJ Liderando Segundo lugar Para Alejandro Borio Luego Fernando Vaz Totalmente confirmado Cuarto Ezequiel Roy Después el auto número 34 Que aparece En el quinto lugar Manuel Minervini Gonzalo Boscov Roberto Gallino Francisco Freitas Alfonso González Alfonso González Y Alfonso Berreta Los 10 primeros Allá adelante Como que han sacado Una leve diferencia Tanto JJ Gulleri Como el gran retador Alejandro Borio 3, 2, 1 Ingresando a la recta principal Por el giro número 3 Ahí viene JJ Gulleri Alejandro Borio Fernando Vaz Está linda esta serie Luego Ezequiel Roy Minervini Gonzalo Boscov Francisco Freitas Pero a ver que nos propone Señor director Porque anduvo Federico Roy Anduvo por afuera A ver tenemos esa reiteración En los primeros metros Allá va a aparecer A la derecha de su imagen Ay como pierde el auto Ahí atrás Venía con Guillermo Pérez Ahí Sí pero solito ¿No? Solito lo perdió Solo Gracias señor director Estamos en el giro Número 13 De 9 De esta serie La diferencia De Gulleri A Borio Un segundo Punto 3 El récord Minuto 24 segundos 310 milésimas Recordemos que la cuerda Es para la serie Para la serie completa No para la vuelta Más rápida Y por ahora Es el récord de vuelta Minuto 24 segundos 310 milésimas Es para JJ Ahí la imagen Del campeón 2019 Ezequiel Roy Desde el cuarto lugar Liderando Gulleri Borio Bas Ezequiel Manuel Minervini Boscott Freitas Gallino Alfonso González Y Alfonso Berreta Los 10 primeros Giro número 3 De 9 De esta segunda serie De Turismo Pista Saca Ahí está lindo Ahí está el auto de Gallino El auto número 51 Alfonso González Berreta Guillermo Pérez Guillermo Pérez también Que largó en el último lugar Y ya está avanzando bastante Bien Había alargado 15 Por ese recargo De 5 posiciones Y ahí está lo más lindo La carrequilita Toma ese señor director Cómo está El capó De Minervini ¿No? De Minervini Sí Que está desde el sexto lugar Un nuevo giro El cuarto de 9 Así es Con esta carrera Que sin duda es importante Que tenga continuidad Que tenga limpieza Porque La carrera del sábado Recordamos Para la final Resultó La serie De la clase 2 Más rápida Y bueno Largó adelante Por supuesto Y después se fueron intercalando Sucesivamente Las distintas posiciones La gente de la clase 2 Ahora la clase 3 Que no ha tenido inconvenientes Está tratando De llevar también La serie más rápida Se ha escapado bastante El líder de la competencia JJ Gulleri Mientras tanto Borio quedó allí En el medio De lo que es Esta otra tríada De pilotos O 4 Si sumamos ya Buscov Que viene allí atrás también Sí, está Bass Está Roy Está Minervini Está Buscov Y ahí está el 0 4º, 5º y 6º Respectivamente Segunda serie Y abandono Y un fin de semana Que viene de complejo Para los Parentini Para el hombre de Volkswagen En salto Alejo Parentini Ingresó al auto de seguridad JJ que lidera Lidera Segundo Borio Tercero Fernando Bass Ahí están sacando el auto De Alejo Parentini Y ahí está Gulleri Borio Se le venían a Borio Bass Ezequiel Roy Minervini Gonzalo Boscov Francisco Freitas Alfonso González Alfonso Berreta Y Guillermo Pérez Y luego viene Gallino Y lo vamos a estar Encolumnando todos Roberto Gallino Jorge Parentini Leonel Nobile Federico Roy Habíamos dicho ¿No? De el abandono También y el retraso De él Y ahora Alejandro Parentini El récord de vuelta Continúa De José Joaquín Gulleri Minuto 24 segundos 216 milésimas Al que se le venían un poquito Era Fernando Bass Alejandro Borio Se le venían Ahí está el auto de Federico Roy Ahí está otro de los pilotos Entonces que se queda En esta serie De la clase 3 Con el auto de seguridad Todavía en pista Decíamos sí Alejandro Borio Que en su momento Había estado hostigando En las primeras vueltas A JJ Gulleri Por el primer lugar Y ahora estaba Un poco ya Viendo como se le venía Tanto el auto de Bass Como también Ezequiel Roy Y el propio Neno Minervini Que están allí Pugnando Entonces por esas posiciones De avanzada Última vuelta Esta velocidad plena De esta segunda serie Este turismo pista saco Últimos 2620 metros Para JJ Gulleri Para Alejandro Borio Para Fernando Bass Para Ezequiel Roy Para Manuel Minervini Para Gonzalo Bosco Para Francisco Freitas Último pasaje En esta serie Por este hermoso Curvón de este polideportivo De la ciudad de Mercedes Y como que saca Una diferencia JJ Que lo contuvo Que movió muy bien Para sacar esa Mínima diferencia Está el auto número 24 De muy buena presentación De Alfonso González Ahí está JJ Está Borio Está Bass Está Ezequiel Estra Minervini Está Boscov El auto número 22 De Francisco Freitas En una linda serie Linda serie Que nos visualizamos Una muy buena final Segunda de este 2021 Para este turismo pista saco Por supuesto que sí Con JJ Gulleri Que es un gran lanzador En velocidad Ya con la carrera Como en este caso En competencia Porque bueno Cada vez que tiene que reiniciar Siempre saca una ventajita Como que tiene la fórmula Y ojo Borio ya perdió En la segunda posición Por el nivel O la tercera también O la tercera Sí, sí, sí Lo superaron Tanto Bass Como bueno Ahora que está en lucha Precisamente con El piloto de la máquina Número 10 Ezequiel Roy Ahí está Lo mejor Metros finales Ahí viene JJ Viene Bass Viene por dentro El auto número 28 También de Alejandro Borio Por fuera Creo que es el nuevo segundo Ezequiel Roy Fernando Bass Ezequiel Roy El primero ya está totalmente asegurado Linda serie Que genera una gran expectativa Para lo que va a ser la segunda final del año Ahí pasa JJ Y la victoria Segundo lugar Para Fernando Bass Tercero Ezequiel Roy Cuarto Ahí aparece Alejandro Borio Totalmente confirmado Luego Manuel Minervini Linda segunda serie De este turismo Pista Ya como que Una muy buena apertura De este domingo de automovilismo Más vale que sí Sin duda Importante Y lo que hablábamos ayer Los relanzamientos Precisamente como para definir Una competencia En este caso Ahí que se ven alternativas Donde hubo una superación Donde cambió La posición de escolta Con precisamente Lo que hizo Bass Para poder superar a Borio Y allí todo lo que pasaba También con Ezequiel Roy Victoria De JJ Gulleri Segundo lugar De Fernando Bass Tercero Ezequiel Roy Cuarto Alejandro Borio Que fue segundo Perdió dos lugares Ahí en los últimos metros Manuel Minervini Gonzalo Boscov Y Francisco Freitas Totalmente confirmado Hacemos una pausa muy breve Ya se viene la segunda final del año De este turismo Pista SAC En una tarde muy pero muy fría Aquí en este hermoso Polideportivo La ciudad de Mercedes Ahí está el uno JJ Que en esta serie Cambió pole por Victoria La pausa Ya volvemos La ciudad de Mercedes La ciudad de Mercedes ¡Suscríbete al canal! ¡Todo rueda mejor! Se dará aviso al sistema sanitario. Cumpliendo con estas medidas de protocolo sanitario, cuidamos nuestros centros termales y protegemos la salud. ¡Suscríbete al canal! Y en Barraca Daimán te presentamos todas nuestras líneas. Estufas eléctricas, estufas a gas, quematutis, estufas de chapa, estufas de hierro fundido, calefactores y la novedad, estufas a pellets. Las más buscadas para viviendas y locales comerciales, ecológicas y lográs un importante ahorro económico. Varios modelos, llegó el frío y en Barraca Daimán ya tenemos lo que necesitas. Brasil 1248. Seguinos en nuestras redes. Ya está quedando todo pronto para la segunda final del año de este Turismo Pistasac. Ya vimos las series. Repasamos, en un ratito vamos a repasar este circuito número 7 a bordo del mercedario Alejandro Borio. Estamos con Roberto Serpa. Estás ahí en el sector de boxes cuando ya se está preparando la segunda final del año. Roberto, te vemos, te saludamos, te escuchamos. Así es, Flavio. Aquí estamos. Mucha intensidad aquí en calle de boxes. Y bueno, vamos a ir también a conversar con algunos de los protagonistas. Primero queremos convocar a Esio Menoni como uno de los directivos y además autoridad de la competencia para que se acerque con nosotros para conversar respecto a esta doble actividad en lo que tiene que ver con el calendario del Salto Automóvil Club en esta temporada 2021. Apertura el sábado, domingo, segunda fecha. Y bueno, con acontecimientos importantes como es también la celebración del 83 aniversario. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, ¿cómo está, Roberto? Bueno, las gracias enormes a todos los que nos están acompañando. Hoy, comenzando el campeonato, hemos logrado una concurrencia importantísima de autos. Tenemos 28 autos en grilla. Bueno, creo que ahora van a llegar 27 porque hay una rotura. Pero creo que como inicio del campeonato, digamos, como doble fecha que tuvimos que hacerla obligados, digamos, porque las fechas se nos corren por la pandemia y sin público, que es otro tema también que nos afecta bastante. Pero bueno, este inicio me parece a mí que es sumamente exitoso. Exitoso fue ayer en la primera fecha y hasta ahora que vamos corriendo dos series, también series lindísimas, peleadas, sin maniobras agresivas, que es lo que estamos pidiendo de los pilotos. Y bueno, y además festejando el 83 aniversario del SAC. También hablábamos de lo que significa esta disposición ahora con unas subdivisiones en la categoría clase 3, clase 2, un poquito. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bien, el objetivo es, es sabido por todos que hay autos en una categoría que está tan numerosa hoy en día, hay autos más de puntas que otros. Bien, lo que quisimos hacer fue que el 50% del último ranking, digamos, del año 2020, el 50% categoría 3 y el 50% superior categoría 2. A eso, a la categoría 3 que, digamos, son los primeros 14 del ranking, les anexamos quienes tienen historia en el automovilismo o están rankeados en categorías que son superiores a nuestra categoría, digamos, en el automovilismo uruguayo. Por eso hay pilotos que han ingresado este año a la categoría y ya ingresan a la categoría 3. Pero en definitiva, cuando los vemos en pista y las series, por ejemplo, tanto ayer como hoy, el pole de la final va a ser un piloto que está en la categoría 2, supuestamente menor, pero a los hechos en la final se mezclan todos y todos van a tener posibilidades de ser campeón nacional de TPS. Sabemos que tenés que irte, ya se viene la final, hay que preparar todo, actuando como autoridad de la competencia. Pero bueno, en esta fecha, 83 años, en este domingo patrio, bueno, la ausencia circunstancial de Luz Marina Favier, que nos ha dejado un mensaje, bueno, está viendo todo este trabajo que se realiza por parte de este grupo que tiene el SAC. Sí, sin duda hemos sentido muchísimo la ausencia de Luz. Como todos saben, porque todos los que están hoy presentes en el autódromo saben lo que es nuestra Presidente en cuanto a la organización, tanto del club en sí como de las competencias, está en los más mínimos detalles y bueno, estirando la frenada, como diciendo en el jerga automovilística, hemos tratado de suplir su ausencia. Pero sin duda que la extrañamos, sabemos que se está recuperando y que ya en las próximas fechas, si Dios quiere, ya la tendremos entre nosotros. Un mensaje para esta final y ya te dejamos ir a la torre. El único mensaje que les puedo decir es que todos somos amateur, o prácticamente todos somos amateur en esta categoría, mañana es lunes, todos van a hacer otra labor, todos están a su trabajo a las 8 de la mañana, o sea que desearle la mayor de la suerte y el mayor de los cuidados en la pista a los 27 pilotos que van a alargar esta serie. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por el apoyo de siempre y que sea una buena final. Claudio. Impecable. Roberto Esio Menoni, habitual director o director de carreras del Turismo Pista Saga. Hablando de los 83 años de este Salto Automovil Club, en este 18 de julio, domingo 18 de julio, en un nuevo aniversario, 191 de la Jura de la Constitución, vamos a escuchar el saludo de la presidenta del Salto Automovil Club, la doctora Luz Marina Fabián. Buenas tardes, Flavio, Roberto. Un gusto saludarlos. Esta vez me toca hacerlo desde Salto, pero mi mente y mi corazón está junto a todos ustedes allí. Sobre todo en un día tan especial en que nuestro querido Salto Automovil Club cumple 83 años de vida. Y mi saludo es para todos los que hacen este hermoso presente, pero también para todos quienes nos precedieron y han hecho de esta institución un orgullo para el Departamento de Salto. Esperemos que hoy en pista sea toda una celebración de este día tan especial. Mucha fuerza y un gran abrazo para todos. Perfecto, gracias Luz, el saludo enorme a la distancia. Pero hoy estamos en el circuito número 7, 2620 metros. Ustedes ya vieron, ¿no? La victoria, cambia pole por victoria en su serie de Juan Pablo Fernández y larga en posición de privilegio, al igual que la jornada de ayer, una tarde-noche que se hizo muy larga. Y también de José Joaquín Gulleri que también defiende de muy buena manera ese uno que logró la temporada anterior. Parecía Borio el gran retador, aparece Bas, aparece Ezequiel Roy también revirtiendo un sábado muy, pero muy complicado. En un ratito vamos a estar repasando a bordo este circuito número 7. Pero, Roberto, estás ahí en la zona de boxes. Precisamente lo tenemos a Ezequiel Roy acá, uno de los protagonistas para esta final que se viene. Y, bueno, que nos cuente un poquito cómo viene desarrollando el fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? ¿Flavio? No, la verdad que tuvimos un sábado para el olvido, con mucha mala suerte, tanto en la serie como en la final. Los dos autos quedamos afuera. Pero, bueno, acá papá tuvo un poco de mala suerte también en esta serie, pero nosotros pudimos avanzar. Y ahora la final que es larga, que es larga, perdón, y a buscar a lo de la punta. Te escucha, Flavio. Perfecto. Bien, Ezequiel. Gran trabajo ahora en la serie, que de buena manera se pudo recuperar. Ahí con un borio que se queda, que venía segundo y termina segundo cuarto como para generar expectativa para esta final, ¿no? Sí, vamos a tratar de ir para adelante, un par de puestos, tratar de llegar al podio y terminar la final. Bueno, buen domingo para ustedes, ¿eh? Abrazos, Ezequiel. Dale, muchas gracias. Saludos. Perfecto. Gracias, Ezequiel. Linda toma del dron de este polideportivo de la ciudad de Mercedes. En un ratito va a quedar todo pronto. Vamos a tener 18 vueltas o 35 minutos más una vuelta, 2.620 metros. Hablando de este circuito, lo vamos a estar recorriendo Linda Vista Aérea. Al costado está el aeródromo de Mercedes, Sociedad de Amigos del Automovilismo Mercedario. Saddam. 11 años de este polideportivo. Una idea que luego se plasmó, luego la disfrutó todo el automovilismo, el salto, incluso su hábitat natural. Ni que hablar la Asociación Uruguaya de Volantes, ni que hablar la Federación de Karting. También disfrutamos de este hermoso escenario que está cumpliendo 11 años. Un fin de semana de automovilismo. El fin de semana anterior, la Asociación Uruguaya de Volantes ponía primera. Esta enorme industria, sin chimenea, que es el deporte y que lógicamente es el automovilismo, comenzaba a funcionar. Hoy lo hizo el Salto Automóvil Club, acá en Mercedes. Lo hizo en Minas el rally a nivel nacional. También un regional muy cerquita de Karting, acá en Freyventos. Y el próximo fin de semana, la Federación de Karting en el Autódromo del Pinar y también en el Club Uruguayo de Pilotos de Autocross en Sauce, departamento de Canelones. A la izquierda de su imagen, ahí va a aparecer el aeródromo de este Mercedes, departamento de Soriano. Y hoy, como cuando veníamos ingresando a lo que era el circuito, el señor intendente, Soriano Guillermo Besosi, también ingresaba a este polideportivo. Estuvimos dialogando con él sobre, lógicamente, esto que nos genera una enorme adrenalina y una gran expectativa, que es este polideportivo. Pero lo vamos a conocer a bordo, señor director, si usted así lo dispone. Vamos a estar con Alejandro Borio. Mientras ya vemos todo preparado, ya los autos se van a ir formando en lo que es la grisa partida. Vamos a tener los testimonios también de más animadores y protagonistas previos a lo que es esta segunda final del año. Y ahí hay el circuito. Curbón, ahí se va a doblar en tercera ahora. En tercera, se va a doblar en segunda, lo vamos a estar repasando. Tercera, segunda. Llegamos en tercera y al límite de vueltas, tercera, cuarta. Y ahora lo vamos a estar repasando a bordo. Cuando usted lo disponga, señor director. Con Alejandro Borio, el mercedario. Y ahí venimos, el auto número 28. Cuarta velocidad. Vamos con Borio. Cuarta, un poquito de freno. Tercera. Dóblamos en tercera en el curbón. Linda toma, qué linda perspectiva, linda cámara esta. Tercera. Ahí vamos cuarta, saliendo del curbón. Bien, cuarta. Bien, Alejandro, gracias. Nos está enseñando el mercedario de local. Cuarta. Y ahí va a llegar el momento de tercera. Segunda. En las partes más lentas de este poli deportivo. Dóblamos en segunda. Segunda, tercera. Bien. Llegamos en tercera. Y vamos a doblar en segunda velocidad hacia la izquierda. Segunda, bien. Segunda. Y vamos a seguir todo ese sectorcito en segunda. A ver, Alejandro. Tercera, mirá. Colocó tercera. La segunda parte, todo en tercera. Y ahí seguimos en tercera. No vamos a ir a la cola del avión, vamos a seguir derecho ahí. Tercera, cuarta. Bien. En cuarta velocidad. Tercera, segunda. Para ingresar a la recta principal a velocidad plena. Con el gran retador de JJ. Ayer lo demostró y hoy también. Segunda, tercera. Cuarta. Recta principal. Dos minutos. Sí, dos minutos. Pasaron de las cuatro de la tarde. Ya los autos están saliendo hacia lo que es la grilla de partida. En este domingo de automovilismo, en este fin de semana, la Fórmula 1 estuvo en Inglaterra. Ayer estrenando su carrera sprint y fue victoria del holandés Max Verstappen, Hamilton y Bottas. Eso es la jornada de ayer. Hoy el británico Louis Hamilton comenzó con polémica, una gran polémica entre Hamilton y Verstappen en lo que fue el primer giro prácticamente y que dejó al holandés fuera de carrera de este gran premio de Inglaterra. Hamilton fue el de la victoria, segundo el de la Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. Valtier y Bottas, ese fue el podio. Lando Norris, Richardo, Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon. Yuki Tsunoda, los 10 primeros y los 10 que llevan puntos para este campeonato del mundo de la Fórmula 1. Ya en ese viejo aeródromo, podíamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, Silverson, Inglaterra. Uno de los circuitos en donde estuvieron todos los grandes premios. Ahí se disputó el primer gran premio de la Fórmula 1 Internacional y hoy el británico. 140.000 personas estuvieron en Silverson, Inglaterra. Pero nos metemos en Mercedes, nos metemos en el polideportivo de la ciudad de Mercedes. Ahí vamos, el auto número 88, 88 de Rafael Boscov, el de Jun, la toma aérea, el dron, desde todos los ángulos. Para comenzar a vivir la segunda final del año de este turismo pistasac. Están yendo todos los animadores y protagonistas hacia lo que es la grilla de partida. A la izquierda de su imagen. Ahí está el auto número 23, yendo a lo que es la grilla de partida. Estamos hablando de Joaquín Piegas. Joaquín Piegas. Ahí tenemos en la primera fila Juan Pablo Fernández y José Joaquín Guggeri. Es el auto número 72, Eduardo Segurola. Viene de un gran fin de semana. De un muy buen fin de semana. Estamos hablando de Eduardo Segurola, que en la jornada de ayer se ubicó sexto en la general. Ahí está el uno, JJ Guggeri, que va a estar largando. La primera fila es la misma que la jornada de ayer. 28 animadores para esta segunda del año. Ahí veíamos al auto número 46, a Guillermo Pérez salir de lo que es la calle de boxes. El de la heroica Paisandú. Ahí va el auto número 23, de Joaquín Piegas. Recién lo veíamos. Mercedes, qué linda que estás, Mercedes. El auto número 34, de Manuel Minervini, ayer. El auto 46. Siempre lo confundimos. Estética similar al gran Valentino Rossi, por favor. La bandera uruguaya, 18 de julio, nuevo aniversario. 191 de la Jura de la Constitución. Justamente en el aniversario número 83 del Salto Automóvil Club. Estás ahí, Roberto. Tú mandás desde ese sector. Ya están llegando los animadores, los protagonistas. Tú mandás, me decís, desde ese sector ahí, cuando se está formando lo que es la grilla de partida. Se está formando concurrida, grilla de partida. Muy concurrida. Hay una enorme expectativa. Hola, 1, 2, 2. Sí, perfecto. Ahí te escuchamos. 1, 2, 3. Roberto, te escuchamos. Aire, aire, aire. Aire, aire. Hola, sí. Ahí está. 1, 2, 2, 2. Te escuchamos, Roberto. Perfecto. Bien. Aquí está. Ahora sí, ya los puedo escuchar. Estamos aquí ya en Calle de Vox, en la grilla, precisamente, en lo que será ya pronto la actividad que va a desarrollar la final. Vamos a ir conversando, como siempre hacemos con los pilotos, sobre todo los que están en punta, para repitiendo, como decía Flavio hace instantes, lo que es la presencia en la primera posición de partida de Juan Pablo Fernández. Vamos a conversar con él en este momento. Perfecto. Ahí está el duraznense. Es todo tuyo, Roberto. Bueno, decíamos, Juan Pablo, repitiendo lo de la jornada del sábado. Sí, por suerte, otra vez estamos en la primera posición. Ahora venimos por la revancha de ayer, que veníamos haciendo una carrera, y un toque de carrera no pudimos llegar. ¿Te quedó un poco el sabor amargo de no haber podido estar más adelante ayer? Sí, me quedó, sí, pero esa espinita de ayer, de no terminar la carrera, y esperemos que hoy lo podamos terminar. Mucha suerte. Muchas gracias. El testimonio de Juan Pablo Fernández del duraznense una noche o una madrugada que se hizo muy larga el equipo. Y uno ve el auto realmente impecable. Parece que no hubiese pasado absolutamente nada, y largando todavía en posición de privilegio. Está con el actual Monarca. Ahí lo tenés, a JJ Guggeri, Roberto. Pintiendo la grilla del sábado, que esto es un revival de lo que pasó ayer. Otra vez aquí, en primera fila. Y bueno, ¿con qué expectativa? Estamos con la expectativa de tratar de hacer el mismo trabajo de ayer. La carrera es larga. Y vamos a ver cómo se da. Y bueno, hasta que no se baje la bandera, no sabemos qué pasa. Muchas gracias. Vamos arriba, gracias. Perfecto. Hablando de carrera, 18 vueltas o 35 minutos, más un giro. Hay gran trabajo y gran fin de semana. De quien larga tercero, el auto número 72 de Eduardo Segurola. Debutante, decíamos, en la jornada de ayer. Otra vez en los primeros lugares para esta partida, en la final de la segunda fecha ya. Y bueno, esto no es casualidad. La verdad que muy contento. Bueno, nuevamente salir en el tercer puesto de una final. Como dije ayer, es un sueño. Así que bueno, vivirlo, disfrutarlo. La carrera es larga y que salga lo mejor que se pueda. Mucha suerte. Vamos arriba. Impecable. A ver si, Roberto, podemos estar con el riverense. Atento, Rivera, con Fernando Vaz. Y después con Agustín Mari, también de gran debut y muy buena serie. Y después se van a estar escuchando las estrofas del himno nacional. Está con Fernando Vaz, con el riverense. Así es. Aquí estamos entonces con el piloto del auto número 12. Bueno, Fernando, ¿con qué expectativas se prepara para esta final? Sí, con gran expectativa. Vamos a ver lo que va a pasar en los primeros giros. Pero bien, bien. Contento con el auto, contento con el equipo. Vamos a ver lo que pasa. En la serie se ve un auto rápido. Sí, yo creo que tenemos una diferencia un poco en las retas y eso. Pero bien, vamos a sacar. Suerte. Dale, gracias. El riverense, Fernando Vaz con la asistencia técnica de Daniel Daglio. Es el último técnico ganador dentro del superturismo con Enrique Maglion el fin de semana anterior. Vamos a escuchar a Agustín Mari. ¿Lo tenés ahí? Sí, estamos abriendo la puerta, pidiéndole para conversar con él un segundito. Bueno, primeros lugares de partida. ¿Cómo se planifica la carrera para esta final? Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Vinimos de unas clasificaciones complicadas. Pero bueno, ahora se dio y vamos a ver si podemos mantener el puesto e ir por adelante. Suerte. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Lo del mercedario es la Supersonic con la actividad de pista de la Asociación Uruguaya de Volantes. Ahora sí, por ahí pasábamos con Borio, pero esta es la recta principal. Qué linda toma, claro. Gozando de buena salud, sí. Y todo ese trabajo de años, toda esa apuesta hacia lo que es lo técnico, hacia lo que es la estética, hacia este calendario que también hablamos desde la jornada de ayer. Su hábitat natural es este, este es el polideportivo, la ciudad de Mercedes, de este Salto Automóvil Club. También vamos a estar en Rivera, en el Eduardo Prudencio Cabrera, y como categoría telonera nada más ni nada menos que el del TSR Sudamericano. Una categoría que hace muy poco comenzaba en San Pablo. Una categoría nueva, similar a lo que es en Europa, ese campeonato europeo y esa categoría que ya por el año 2019 o 18 corría nuestro compatriota, 18-19, nuestro compatriota Santiago Urrutia. Va a ir como telonera en Rivera este Salto Automóvil Club. Y también con toda la actividad de pista que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes que el año pasado estuvieron en una carrera presentación. Claro, no fue por campeonato. Esta vez van a tener una carrera doble en el Autódromo del Pinar. Lindo momento de este Salto Automóvil Club para estar viviendo y vibrando con su segunda final del año. Toda una gran expectativa. 35 minutos más una vuelta, 18 vueltas, lo que se cumpla primero. Ayer terminó con auto de seguridad. Son variables de las carreras y variables reglamentarias que en un futuro tendrán las autoridades de este Salto Automóvil Club. Pero, señor director, si usted así lo dispone, vamos a estar repasando. Acá estamos con Roberto, con todo el equipo de Jorge Yaques Producciones. Ya dijimos, a través de la red de televisión a color, de Cablevisión Salto, Canal 5 y Canal 120, de Vera TV, del Facebook, de YouTube y de Canal 8 de Salto. Señores, acá están. Estos son los animadores y protagonistas. En la primera fila, el duraznense, Juan Pablo Fernández y JJ Gulleri. Para la segunda fila, Eduardo Segurola y Fernando Vaz. Esa es la segunda fila, la tercera. Ahí va a aparecer Agustín Mari, el mercedario. Y ahí está Ezequiel Roy, el campeón de la temporada 2019. Vamos a la cuarta fila y allí está Germán Fagalde y Alejandro Borio. Luego estamos en el noveno lugar, la quinta fila, para Miguel San Germán y Manuel Minervini, gran animador de la jornada de ayer. La dupla de Jung, los hermanos Boscov, Rafael y Gonzalo. Allí están en la sexta fila. Luego en el lugar número 13 y 14, en la séptima fila, Pablo Mediza y Francisco Freitas. Décimo quinta posición de partida, en la octava fila, para Joaquín Piegas y el número 24, de Alfonso González. Luego en el lugar número 17, el auto número 95, de Nelson Machado y Alfonso Berreta. Décima fila de partida, para Gonzalo Guido y Guillermo Pérez. El auto número de Juan Miguel Castro, 96, el salteño. Y el otro salteño, ayer fue animador, tercero, Roberto Gallino. Mientras tanto, Darío Richard aparece con el auto 99 y 33, para Jorge Parentín, en la dódécima fila. Luego, Leonel Nobile y Federico Roy. Y cerrando, no fue un gran fin de semana para los Parentini. En el último lugar, 27 animadores y protagonistas. Los repasamos a la hora de hacer la serie más rápida, no la vuelta más rápida. La vuelta más rápida fue de JJ Guggeri, que larga en el segundo lugar. De Juan Pablo Fernández, el duraznense, ahí en posición de privilegio. Que están llegando los últimos, Guillermo Pérez, allá por el final, Roberto Gallino, Juan Miguel Castro. En el final. Después Federico Roy. Alejo Parentini, no fue un gran fin de semana, un buen fin de semana para los Parentini. Se están alineando, el auto número 99. Darío Richard. Darío Richard, ya en el final. Y va a quedar todo pronto. Va a aparecer la bandera verde en el final. Vamos a comenzar la segunda final del año. El pie derecho se va a ir al fondo. La primera va a estar colocada. Los semáforos que se van a encender a la izquierda de su imagen. Ahí va a aparecer Juan Pablo Fernández, el duraznense. A la derecha, José Joaquín Guggeri. Largada. ¿Qué pasa ahí con un semáforito que se apaga y se prende? Es el semáforo. Nuestra es percepción visual. A ver, va a quedar todo pronto. En el fondo hay una puerta abierta. Ahí el auto número 8, de Alfonso Berreta. Hay una puerta allá. Y estamos en el lugar Alfonso Berreta, en el lugar número 18. Y es la novena fila. Cartel de largada, de morada. Largada, de morada. Mirá, mirá, hay un humito ahí. Sí, sí, sí. Un problema con el auto de Berreta. El auto número 8. Esa era la demora. Una vuelta previa más. Una vuelta previa más. Todavía crece la expectativa. Enorme la expectativa. Una temperatura, estaba frío allá abajo, ¿no? Está muy frío. Y el viento, peor. El viento todavía hace descender. Ahí va Berreta. Mirá, el auto número de Porzuela arrancó. Tendremos una vuelta menos, seguramente. Sí, con seguridad una vuelta menos. Hay que ver, totalmente confirmado. No tenemos una vuelta menos, ¿no? Va a ser a 17, ¿no? Ahí ya lo vamos a ratificar. Una vuelta menos, es verdad. Ya tendremos la confirmación por parte de las autoridades. Sí, sí, totalmente confirmado. Esto está todo bien. Acá el control. Estamos chequeando todo. Una vuelta más. Una vuelta previa más. Y luego sí se va a venir la alargada. Ya dijimos, ¿no? Juan Pablo Fernández y JJ Gussieri en esa primera fila. Aseguró Leibas, Mari Roy, Fagal de Borio, Miguel Sánchez Man y Manuel Minervini. Ahí está el auto número 42 en esta grilla de partida. El auto que pertenece a Gonzalo Guido, el hombre de la heroica, Paysandú. Bien, lo de Berreta, qué suerte que pudo largar, ¿no? Porque después de todo el esfuerzo. Sí, por supuesto. Y para estar en esta fila, en esta grilla espectacular con estos 27 autos, 28 ayer, 27 hoy, pero sin duda que es para enorgullecerse. Enorgullecerse por parte del Salto Autogood Club, de toda su directiva, del grupo de trabajo, de tanta gente que hace meses y meses que viene tratando de plasmar como este fin de semana las competencias del calendario 2021 con tantas gestiones, con tanto trabajo que han tenido que realizar, reuniones que no han podido ser físicas por Zoom, que hace todo más complicado. Por supuesto que sí, pero que no han cesado de trabajar y de tener en cuenta todos los detalles necesarios para que hoy estemos viviendo este fin de semana de automovilismo aquí en el Polideportivo Ciudad de Mercedes. Mercedes que como que nos cuida ahí la ciudad, a las espaldas de este Polideportivo de la Ciudad de Mercedes. 17 vueltas en definitiva, ahí está Juan Pablo Fernández, JJ calentando la temperatura de los neumáticos, seguro la que viene bien, Fernando Vaz, el auto número 58, de Agustín Mari, el mercedario, Fagalde, bien, de buen fin de semana. Qué susto que nos pegamos ayer con Manuel Minervini también, gran susto. El auto número 7, de Pablo Mediza, el de Juan Lacaze, me dijeron, ¿no? Así es. Departamento de Colonia. Ahí va el 8, Alfonso Berreta, que fue el que provocó una vuelta más. Ahí viene Gallino, un Gallino que tuvo que cambiar el impulsor y que ayer se alegraba y se emocionaba también con un podio. El auto número 99, de Dadío Richard. El auto número 33, de Jorge Parentini. No lo veíamos a lejos, allá en el final. Y va a quedar todo pronto. Ahora sí, va a aparecer la bandera verde en el final, el pie derecho que va a ir al fondo, los semáforos que se van a encender. Cuando se apaguen, se va a encender la pasión de este turismo a pista saca. A la izquierda de su imagen, ahí aparece el duraznense, Juan Pablo Fernández. A la derecha, JJ Gulleri. Detrás de Juan Pablo Fernández, Eduardo Segurola. Detrás de JJ, Fernando Vaz. Los primeros metros, se va a apagar el semáforo. Adrenalina pleno, se enciende la pasión de este turismo a pista saca. Buen movimiento, como en la jornada de ayer, de Juan Pablo Fernández. A ver cómo llegan a la curva número uno, este hermoso curvón de este polideportivo a la ciudad de Mercedes. A ver si llega Juan Pablo, dominando, a ver qué hace JJ, qué hace el resto de los animadores, las intenciones de Vaz, de Borio. Ya Mari, creo que es el nuevo tercero. ¡Ay, bien seguro! ¡Ay, se lo lleva puesto, sí! Se lo lleva puesto Roy. Pasó la temporada anterior y lamentablemente quedó en la cama del ECA. Perdió el control, ahí Segurola y lamentablemente se lleva puesto a Ezequiel Roy sin consecuencia, solamente la consecuencia del abandono. Primeros metros, ahí está, estética, muy bien, muy buen movimiento de Juan Pablo Fernández, JJ Gulleri, Fernando Vaz es el tercero. Cuarto aparece Mari, también de muy buena gestión. Luego aparece Minervini y el resto de los animadores. Ahí aparece Pablo Mediza con la break. Y el resto de los animadores y protagonistas, lamentablemente, queda en la leca, el campeón de la temporada 2019, Ezequiel Roy. Una pena, sí, lamentablemente se pierde una posibilidad de que tuviéramos a Ezequiel luchando por las primeras posiciones. Animador, como siempre, de las competencias del turismo pista SAC. Pero bueno, estas incidencias que se dan en el automovilismo y que en el comienzo nomás ya le hace perder todas esas chances que tenía. Guarda, mirá lo que viene haciendo bien, bien Borio, muy bien, con el auto número 28. Ahí Borio que está tercero, Borio que es recuperar, auto de seguridad. Ingresó el auto de seguridad, lo repasamos, está Juan Pablo Fernández, está Vaz, está cuidado muchacho, entró el auto de seguridad. Ya en el fondo venía muy, pero muy rápido, claro. Y eso generó el despiste del auto número 42. Claro, venía muy rápido de Gonzalo Guido. El auto de seguridad capaz que no tuvo las precautas, lamentablemente, porque perdemos un animador en vuelta de autoseguridad, venía muy rápido. Y quedó ahí Gonzalo Guido, el auto número 42. Señor director, si tiene la curva 1, la reiteración sería bárbaro, ¿no? Mientras lo vamos a estar encolumnando también. Bueno, estamos cerrando lo que es el primer giro. Ahí está, lamentablemente. Ahí tenemos el momento de la alargada. Pierde el control, claro, segurola. Y se lleva puesto Roy. Perdió el control y se lo llevó, ya está. Qué terrible ver cómo se te va así la carrera en la primera curva cuando no, bueno, no tenía. Si puede otra vez más, este señor director estaría bárbaro. Está muy buena la imagen, pero no hay nada más que analizar. Pierden ese frenaje y ahí se lo lleva puesto ahí. Ahí lo pierden, ahí bajan de cuarta a tercera, como lo explicaba Borio. Y ahí terminan las pretensiones. Y Ezequiel sabe que no fue una maniobra alevosa por parte de Segurola, pero seguramente que, bueno, la bronca que debe tener por haberse quedado ya fuera de la competencia de esta segunda final del año. La bronca, por supuesto, ¿no? Para el plan retorno a salto del campeón de la temporada 2019. A ver. A ver, arriba, a la izquierda de su imagen, claro, venía muy rápido, claro. Venía muy rápido. Gracias, estamos hablando del auto número 42 de Gonzalo Guido. A ver si lo puede reiterar nuevamente, señor director. Ya no se dio cuenta del auto de seguridad. ¿Y a quién se llevó? Porque así como le quedó el... Sí, atrás hay otro que vendrá complicado por algo, ¿no? Sí, sí. Ayer veíamos el paragolpe y a Pablo Medisa, que le hicieron parar en el momento del paragolpe, que estaba el paragolpe suelto, cuando Medisa venía cumpliendo una muy buena final. ¿Usted dispone, señor director? Si tenemos otra vez esa reiteración, está buena. Ya vimos la de la curva 1. Estamos en régimen de auto de seguridad. Ahí está. Allá arriba, miren, a la izquierda aparece su imagen. ¿Le pegó el rojo? ¿A quién le pega? ¿A alguien le pega? No. No. ¿Al 23? Ah, sí, a piegas. Sí. Sí, puede ser que sea piegas. Puede ser, ¿no? Puede ser a Joaquín Piegas, es verdad, el auto número 23. Vamos a ver cuándo pase, Joaquín. Pero solo, solito. Aquí va la parte de atrás de Piegas, lo vamos a estar encolumnando. ¿Será que ha tomado la aposta, entonces? Mirá, 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 mirá. Claro, claro. Y fue al 23, claro. Fue, sí, a piegas. A piegas, a piegas. Ya no se dio cuenta, venía... Pero fue firme, quedó el auto como un muro, parece. No lo sintió, ¿eh? De Gonzalo Guido, con respecto al auto número 23 de Joaquín Piegas. Otra vez, señor editor, si puede. Está bárbaro esa toma que nos muestra y nos visualiza todo lo que pasó. La buscaron y la encontraron. La buscaron y la encontraron. Mirá, está. Ya, no se dio cuenta que ingresaba el auto de seguridad y venía con toda la adrenalina que sin duda genera, las primeras vueltas. Ya estaba el auto de seguridad y ahí, lamentablemente. Ahí está el auto número 22... De Pancho Freitas. De Francisco Freitas, sí. Y lo veíamos después en la grilla también con un mito. Un mito que deletaba que, lógicamente, algún problema hay en ese impulso. Linda presentación. Lo hemos hablado a lo largo de todo el fin de semana. de automovilismo, de este turismo Pista SAC. Una muy buena presentación de todos los autos, técnicos que se han sumado a la categoría, que han elevado en ese rubro técnico a este turismo Pista SAC para esta temporada 2021. Roberto, tú mandás ahí desde el sector de la grilla, podríamos decir ahora. Los autos que están esperando aquí para lo que es el relanzamiento, mientras Julio Pérez dialoga con las autoridades principales. ¿Cómo se va a definir esto, Julio? ¿Qué fue lo que pasó primero? Bueno, arrancamos totalmente nuevo el procedimiento de alargada. Los vamos a engrillar nuevamente y luego que los engrillemos nuevamente, vamos a poder cargar combustible porque se dieron tres vueltas y ahí hacemos todo el procedimiento como si arrancáramos de cero. ¿Cuántas vueltas van a ser en el fin? 18 vueltas, como estaba pactado. Perfecto, gracias. Flavio, la aclaración creo que está muy precisa, ¿no? No, como comenzar y dar de nuevo. O sea, se va a formar la grilla de partida. 18 vueltas o 35 minutos más una vuelta. Bueno. Bien, se va a hacer el procedimiento de formar la grilla de partida. Recordemos en la Fórmula 1 hace muy poco, en Bakú, quedaban tres giros para el final, bandera roja y aquel despiste de Fersappen. Y también, nuevamente, grilla de partida, partida detenida y nuevamente comenzaba. Pueden echar combustible. Para que se trabajara en el auto de Ferry Frank. Estamos arrancando de cero. Entonces, digo, todavía no se ha mostrado el cartel de cinco. Vamos a hacer todo el procedimiento nuevamente. Vamos a hacer la vuelta previa nuevamente. Y luego, con procedimiento de semáforo, también van a poder cargar combustible porque estaba previsto el combustible para 18 vueltas. Y si no, estaríamos dando 21. Ok, gracias. Perfecto. Ahí vemos el auto número 22 de Francisco Freitas. Se va a formar nuevamente la grilla de partida. Es como comenzar y dar de nuevo. Para esta segunda final del año, que crece todavía la expectativa. Me imagino el escenario de los pilotos, de los técnicos, ustedes cómodamente instalados, disfrutando de este automovilismo a nivel nacional, de este cierre del primer fin de semana. Claro, el debutante, gran debut del duraznense Juan Pablo Fernández. Sí, Roberto, te escuchamos. Sí, estamos aquí viendo cómo trabajan en el auto de Pancho Freitas. A ver si no lo sacamos de la concentración, pero le preguntamos, ¿qué pasó, Pancho? Y cosas que pasan. Se salió un mito nomás. Y está, y calentó. Pudieron trabajar, los autorizaron y, bueno, están tratando de solucionarlo. Y esperemos que se solucione, sí. Para seguir. Suerte. Muchas gracias. Francisco Freitas. Perfecto. El testimonio del buen trabajo ahí, Roberto. En lo que nuevamente se va a estar formando la grilla de partida, luego va a ser la vuelta de formación. 18 vueltas o 35 minutos. Nuevamente, comenzar y dar de nuevo. A la izquierda de su imagen, ahí está el duraznense. De gran fin de semana. Ojalá que hoy lo ratifique. Ayer venía muy bien, nada que ver. Ahí, como que explotó ese mangón de Manuel Minervini y provocó el abandono también de él y de Juan Pablo Fernández. A la izquierda de su imagen, ahí está el duraznense. A la derecha de JJ Gulleri. Detrás de Gulleri, el riverense Fernando Vaz. Detrás de Juan Pablo Fernández, Eduardo Segurola. Va a quedar todo pronto. Va a aparecer la bandera verde en el final. Pasaron 55 minutos de la hora 16. Se enciende el cuarto semáforo. El quinto, cuando se apague nuevamente, se va a encender la pasión del turismo Pista Zag en su primer fin de semana y su segunda carrera de esta temporada 2021. Vamos a ver cómo llegan al primer, al curvón. Hermoso curvón de este polideportivo. La ciudad de Mercedes, a la curva número uno. ¿Cómo llega? Sí, JJ como líder. Es el nuevo líder. Segundo, Juan Pablo Fernández. Tercero, ahí aparece Segurola. Luego aparece Fernando Vaz, Eborio y el resto. Largada ordenada en estos primeros metros de esta segunda largada, podíamos decir, de este turismo Pista Zag, en donde JJ ya toma el liderazgo desde el vamos, Roberto. Lo estudió seguramente. Preparó este relanzamiento, salió por afuera realmente muy veloz. Lo primereó a Fernández y ahora está liderando entonces el campeón de la temporada anterior. Segurola, Vaz, ahí que vienen en una raspándose en estos primeros metros de la carrera. Ahí vemos el auto número 24 de Alfonso González. Allá adelante, Juan Pablo que está segundo, JJ adelante. Hay tres autos que se juntan, ¿no? Que está Borio, que está Vaz, que está Segurola. Borio que quiere ser el nuevo tercero. Se va un poquitito Vaz para afuera, lo hace Segurola también. Ahí va Ezequiel Roy, también está Minervini. Está Vaz, que está perdiendo algunas posiciones. Está linda, está entretenida la carrera. Está áspera en los primeros metros. Segurola que es el tercero. El segundo ubicado ya lo tenemos a Juan Pablo Fernández, de buena manera. JJ que viene sacando una diferencia. Lo vamos a estar encolumnando. Ahí viene el auto número 58, el auto número 58, que pertenece a Mari. Viene haciéndolo de muy buena manera el mercedario. Vamos a estar cerrando el primer giro. JJ que lidera. Segundo lugar para Juan Pablo Fernández. Tercer lugar para Borio. Después aparece Segurola. Roy Minervini. Vaz y el resto. Lindo primer giro de este turismo pista-saca. ¿Cómo arrancó esta final? Porque bueno, en este relanzamiento realmente salieron todos. Dientes apretados. A buscar el chapa. El chapa si era necesario para ir acomodándose, para ir armando esta fila india que ahora parece ya tener un poco más claro todas las posiciones. Claro, porque un segundo punto dos. Ahí está Roy. Ezequiel Roy también peleando una posición. Ahí genera la maniobra de sobrepaso. El auto número 34. Ahí se veía a lo lejos. ¿Quién quería generar la maniobra de sobrepaso sobre Roy? Ahí abandonó Roy. Sí, como un complicado. Ahí siguió para otro lado. Ezequiel, el campeón de la temporada 2019. Aún no lo ha sido en carrera. Como pareció, se pasó, ¿no? Siguió para otro lado. Sí, 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 se pasó. Siguió de largo. Ya se fue. Siguió de largo. Agarró alto circuito. Ahí está Fagalde con el 15. El 24. Alfonso González saca la diferencia por un segundo punto dos. Ahí viene Borio de buena manera. Viene Segurola también. Minervini. Ahí está el auto número 58 de Agustín Mari perdiendo alguna posición sobre Fernando Vaz. Ahí Ezequiel Roy que también tiene algún problemita, como dijimos, que se fue. Estamos cerrando un giro con Segurola, con Nano Minervini. El auto número 34. El de ayer, el del Mangón. Cerramos un nuevo giro. Va a ser el segundo. JJ que lidera. Segundo lugar para Juan Pablo Fernández. Luego Borio. Lo viene haciendo de buena manera. Segurola, Minervini. Detrás de Minervini. Ahí va a aparecer. No, pasó el auto número 36 de Miguel San Germán. Muy bien lo que viene haciendo. Miguel San Germán, Gonzalo Boscoz, Fernando Vázquez. Se pierde algunas posiciones. Dijimos, se retrasó. Estaba en el octavo lugar. Y ahora la complicación. Para Juan Pablo Fernández es el local. Es Alejandro Borio. Juan Pablo que se cuida, que cuida la cuerda. Es debutante, pero tiene unas cuantas mañas. Sin duda. Este Juan Pablo Fernández por fuera va Borio, que es el local. Y ahí está lo más atractivo, señor director de cámaras. Juan Pablo Fernández tiene las mañas y tiene la experiencia de la familia Fernández, de los pilotos que seguramente le han volcado todos los años que han tenido de trayectoria en distintas categorías. Y ahí está mostrándolo Juan Pablo Fernández defendiendo ese 55 que tenía Juanchi hasta la temporada anterior. La familia, los duraznenses, hasta Segurola también defendiéndose de Manuel Minervini. Miguel San Germán viene de una buena carrera. Buscó, se retrasa Fernando Vázquez. Agustín Mari, Germán Fagal de los 10 primeros. La diferencia prácticamente dos segundos. Ahí generó la maniobra sobre el paso. Alejandro Borio sobre Juan Pablo Fernández. Ahí viene Segurola, Minervini, Guggeri, que esto le viene muy bien. El récord de vuelta en el giro anterior lo hizo Borio. Minuto 23 segundos, 548 milésimas. Ahí sigue hablando. Ahí está Alejandro Borio, que es el nuevo segundo. Pasa JJ, Borio segundo. Tercero Juan Pablo Fernández, como que los tres se han ido. En el cuarto lugar aparece Eduardo Segurola, Manuel Minervini. Minervini quiere generar la maniobra de sobrepaso también con respecto a Segurola. Velocidad plena en cuarta velocidad para llegar prácticamente a unos 170 kilómetros. Es ese currón, hermoso currón. Ahí donde está transitando JJ, viene Borio, viene Juan Pablo Fernández. Y ahí en el cuarto ya genera, a ver si lo podemos generar, Minervini sobre Eduardo Segurola. Ahí también está una parte atractiva de la carrera. Estamos hablando del cuarto y quinto respectivamente. Mientras que ya adelante, ya con prácticamente tres segundos de diferencia, JJ lidera sobre Alejandro Borio. Así es. Y Borio que en definitiva se sacó de encima a Fernández. Y ahora, bueno, tiene el camino libre adelante. De todas maneras, no se intriga Juan Pablo. Trata de volver a recuperar la posición de escolta. Todavía no ha podido tener contacto con el piloto del auto número 28. Y Minervini que está tratando, aunque le flamea el espolón adelante. Pero bueno, viene haciendo una buena demostración el auto número 34 de JS Racing. En esa pelea por las posiciones de avanzada. Ahí veíamos a Fagalde, Alfonso González, Alfonso Berreta, 10, 11 y 12 respectivamente. Está linda también ahí la carrera. Tiene varios lotesitos, varios lotesitos muy pero muy entretenidos. Ahí pasó Minervini. Ahí está, ahí pasó. Minervini lo pasó a Eduardo Segurola. Minervini es el nuevo tercero de la carrera. Claro, hay que ver ahí, la preocupación ahora para Segurola es Gonzalo Boscov. Es el auto número 32, es el de Jun. Acá pasa JJ para el giro número 4. Segundo lugar para Alejandro Borio. Luego Juan Pablo Fernández que es el tercero. Totalmente confirmado, los tres primeros. Ahí viene Minervini, luego viene Segurola, luego viene Boscov. Detrás de Boscov, Mari de buena manera. Luego el auto número 36 de Miguel San Germán que largó noveno. Y viene bárbaro Miguel San Germán. Sí, se nos fue para atrás. Viene haciendo una muy buena carrera. Se nos fue para atrás, Vaz. Allí anda. Sí, está noveno, Vaz. Era uno de los protagonistas que teníamos, bueno, seguramente ya pensando con chances de estar un poco más arriba. Algo lo está afectando al auto. Lo retrasó, sí. Sí, ahí viene, no viene bien. Ahí viene Fagalde. Fagalde con el auto número 96, con Juan Miguel Castro. Está lindo todo ese lotecito. Por todos lados tenemos lucha. Fagalde, Juan Miguel Castro. El auto número 15, el auto número 96. Allá adelante JJ, que viene dominando por prácticamente 4 segundos de diferencia con respecto a Alejandro Borio. Tercero, Juan Pablo Fernández. Ahí viene JJ Gulleri, negociando lo que es el ingreso de la recta principal. Ahí viene Borio, Juan Pablo Fernández, totalmente linda toma esa. Gracias, señor director. Primer plano para el duraznense, que está en zona de podio, zona de podio parcial. Y que viene cerrando de buena manera un domingo. Ayer fue muy bueno lo que hizo él. Ahí los tres primeros. El cuarto aparece Manuel Minervini. Vamos a ir a un comparativo de tiempos. Minuto 23, 7 para JJ. Para Borio, minuto 24, 6. Minuto 25, 3 para Juan Pablo Fernández. Para Manuel Minervini, minuto 26. El récord de vuelta por ahora, minuto 23 segundos. Dos 548 milésimas para Alejandro Borio, para el mercedario. Claro, allá se va. Cinco segundos prácticamente. Le saca JJ a Alejandro Borio. Es verdad. Y allí está escapándose. Entonces, en el liderazgo, mientras tanto, Borio trata también de ir hacia adelante. Pero, bueno, tiene a Fernández, que todavía está allí tratando de dar lucha por esa segunda posición. Más atrás, ahí está, moviendo a Fernando Vaz. Ahí viene Fernando Vaz, que viene con alguna complicación, sí. Con Alfonso González, octavo y noveno, respectivamente. Y ahí la superación de González. Ahí va, Baje tiene, sí. De Alfonso González lo supera, el riverense. Estamos hablando, es el nuevo noveno, Vaz y octavo Alfonso González. Viene Miguel San Germán, viene bárbaro, eh. Muy buen fin de semana, eh. Viene un buen fin de semana. Sí, sí. Alfonso... Otro de los debutantes. Berreta, otro de los debutantes. Viene muy bien, sí. Realmente ha sido muy bueno. Ahí está Alfonso González, también primer plano. Con el riverense, Fernando Vaz, que tiene alguna complicación. Allá adelante, que no tiene ninguna. Y ahí pasa, ¿no? JJ Gulleri cerrando un nuevo giro. Es el sexto de 18. Segundo lugar, ya hablamos para Borio. Luego Juan Pablo Fernández, totalmente confirmado. El cuarto. Ahí aparece Minervini. Luego Boscov. Luego Segurola. Luego ahí aparece Mari, también. Después de Mari, ahí aparece Alfonso Berreta. Y luego Alfonso González. Y luego el riverense Fernando Vaz. Récord todavía continúa. La diferencia 5 segundos, 2.7. Estamos compartiendo, entonces, la segunda final del año. El turismo Pista SAC desde el Polideportivo Ciudad de Mercedes. Aquí la organización del Salto Automóvil Club para lo que es el desarrollo de este calendario 2021. El turismo Pista SAC en esta segunda final, en esta jornada de domingo. Recordamos ayer sábado con la victoria de Gulleri que está llevando liderazgo también de esta final de la segunda que tiene este fin de semana, mientras algún inconveniente tiene la breve... Pablo Mediza, ¿no? De Pablo Mediza, sí. Ahí con Guillermo Pérez, con el auto número 46. Ayer venía bien y ese paragolpes lo complicó. Lo hicieron detener, lamentablemente. Y ahí un humito. Eso no es un bloqueo, es algo más de humito, ¿no? Hay que ver qué es. Sí. Vamos a estar cerrando un nuevo giro. Ahí está el auto número 72 de Eduardo Segurola. El de Mari. Buena carrera. González. Ahí viene, sí. Fernando Vaz. Fagalde. El 96 también de Juan Miguel Castro. Ahí va Mari. Y el auto número 24, ¿no? De Alfonso González. Fagalde. Y ahí está JJ. Se le pone un poquitito de costado en el Curvón Veloz. Cuarta velocidad, lo recorrimos. Ahí se dobla en tercera. Tercera, luego cuarta. Bajamos en cuarta prácticamente llegando a unos 170 kilómetros por hora. En cuarta con JJ Agulleri. Doblamos en segunda. En segunda velocidad. Segunda, tercera, cuarta. Ahí aparece Borio. Borio, Juan Pablo Fernández. No se le fue Borio a Fernández, ¿eh? No, viste. Todavía no. Ahí por el segundo y tercer lugar. Ahí está Nano Minervini que se viene. Claro. Después de Minervini y Boscov. Ahí está lo más atractivo, señor director. Y es más, en la zona trabada es cuando Fernández más trata justamente de acercarse y lo logra. Estamos en el giro número 7. Todavía no llegamos a la mitad de la carrera. Con Borio. Con Borio y Juan Pablo Fernández que no le pierde para nada pisada. Y cómo quedó ese auto realmente impecable. Lo que trabajaba en la noche de ayer fue extensa. Viene Juan Pablo. Ya lo tiene. Lo tiene en la mira. Ya Borio no rinde de la misma manera. La presión está dando resultado. Claro. Ingreso a la recta principal. Doblando en segunda velocidad. Da velocidad plena. Ya pasa JJ Guggeri. Ya lo hizo. Y Neno Minervini que se viene también. Sí, se viene Minervini producto de esta lucha también, ¿no? Sí. Ya pasa el segundo que es Borio, que es Juan Pablo Fernández, que es Minervini. Que luego de él viene Gonzalo Boscov. Recta principal. Detrás de Gonzalo Boscov viene Segurola. Después de Segurola viene Mari. Después de Mari el auto número 24 de Alfonso González. Luego viene Fernando Vaz. Totalmente confirmado, ¿no? De Vaz Fagalde. El 96 de Juan Miguel Castro. Se están dando. Y así lo fuimos encolumnando. Las diferencias son prácticamente, claro, muchas diferencias. Prácticamente 6 segundos le hizo JJ Guggeri a Borio. A Borio que tiene todas las complicaciones porque Juan Pablo Fernández realmente ya como prácticamente lo tiene a tiro al mercedario. El duraznense al mercedario. Ahí vemos un retraso. El auto número 36 de Miguel San Germán. El mercedario que también venía cumpliendo una muy buena tarea. Pasó por la zona de boxes. Ahí viene Roberto Gallino. Ayer animador. Hoy no fue animador. Cambió el impulsor. El auto número 96 de Juan Miguel Castro. Esa es la imagen. El 99 de Darío Richard. Y ahí está Borio y Juan Pablo Fernández. Alejandro Borio, el ex superduremo. Y el que se viene es Manuel Minervini. Claro. Ahí están. Segundo, tercero y cuarto respectivamente. Minervini intentando contar. Vamos a estar repasando lo que es la última vuelta. Clase 2 tiene a Guggeri. Clase 3 tiene a Guggeri y a Borio. Después viene un clase 2 como el de Fernández. Otra vez el clase 3 de Minervini. Esos son los primeros cuatro. Minuto 25.0. Fue el más rápido en este giro. En el giro número 8. Manuel Minervini fue el más rápido. Claro. Ya adelante con toda tranquilidad. Prácticamente 8 segundos de diferencia. De este hombre. De JJ. Y ahí viene lo más lindo. Viene Borio. Viene Borio. Juan Pablo Fernández. Manuel Minervini. Ahí lo intenta Juan Pablo por dentro. Se va a venir Boscov. Claro que se tiene que venir Boscov. Hay un mito. Un mito que delata una rotura. Creo que ahí no quedó nada también. Me parece que ese no es Mangón. Como la jornada de ayer. El auto número 95. El de Gallino. Y está el de Nelson Machado también. Gallino va por fuera. Recordemos que ayer Roberto Gallino. Se ubicó tercero. También rol protagónico. Que tuvo que cambiar el impulsor. Y nada tuvo que ver. Este domingo. O esta segunda carrera. De este campeonato del turismo pista-saca. Ahí viene Borio. Juan Pablo Fernández. Manuel Minervini. Se viene Gonzalo Boscov. Eduardo Segurola. Está en el sexto lugar. Séptimo. Agustín Mari. Y esa es la imagen del actual Monarca. Ingresando a la recta principal. Segunda velocidad. Tercera. Cuarta. Vamos a estar llegando a unos 170 kilómetros por hora. Y allá a lo lejos. Son los que vienen. Borio. Juan Pablo Fernández. Y Manuel Minervini. Esta diferencia. Me hace acordar alguna competencia del año pasado. Cuando Guggeri marcaba realmente un poderío tremendo. Que lo llevó al campeonato. Y también hacía este tipo de diferencias amplias sobre sus seguidores. Y bueno. Hoy lo está manifestando otra vez. Sus pretensiones de volver a repetir el título. Ahí está JJ. Pero detrás viene Borio. Detrás viene Juan Pablo. Detrás viene Minervini. Creo que se retrasó un poquitito más Gonzalo Boscov. Que venía. Que estaba más o menos en el cuadro de imagen. Ahora no lo vemos a Gonzalo Boscov. Le han sacado una diferencia. Algún inconveniente con seguridad. Y estos tres que se juntan. Segundo. Tercero. Cuarto. Respectivamente. Sí. Se retrasó un poquitito. Pero está ahí Gonzalo Boscov. Detrás de él. Eduardo Segurola. Y Agustín Mari. Vienen transitando medianamente juntos. Algunos abandonos importantes. Bueno. No algo Federico Roy. Para Ezequiel fue un domingo o un fin de semana muy. Pero muy complicado para el campeón de la temporada 2019. Siete segundos de diferencia. De JJ. Ya nos quedemos ahí. A ver si se puede. Señor director. Esperando al segundo, tercero y cuarto. Lo recorremos. Ese ingreso a la recta principal. Con JJ Agugieri. Y ahí está. La diferencia visual es esa. Sí. Con Borio uno un poco más aliviado. Porque la lucha se está dando entre Minervini. Que quiere el tercer puesto del podio. Y Juan Pablo Fernández que lo defiende. Va por fuera Minervini. A ver. Mientras tanto vemos a... A ver si puede. A JJ. Lo vemos a él. Y acá estamos con todo el equipo. De Jorge Yaques Producciones. Prácticamente en la semana previa del jueves. Instalándose. Para que ustedes cómodamente instalados. Disfruten de este automovilismo. De este turismo Pista SAC. Un placer compartirlo. Acá con Roberto Serpa. En todos los comentarios. Con todo su aporte. Ahí está Juan Pablo Fernández. Está impecable el auto. Parece que no le pasó nada. Sí. Es verdad. El que vio la reiteración. Y vio el golpe de ayer. Dijo. No. Este es otro. No. Es el mismo. Es el mismo que lo repararon. Que trabajaron. Una familia con un gran ADN de automovilismo. Y ahí viene Minervini. Se encuentran los dos de nuevo. Pero que nada tuvo que ver en el golpe. Nada tuvo que ver. La explosión del mangón. Minervini que lo intenta. Juan Pablo Fernández. Tercero y cuarto respectivamente. Segundo está Borio. Borio como que se sacó. No sé. Se fue un poquitito de ellos. Ahí está Borio solo. Ya está más tranquilo. Ahí está. Y la lucha es por el tercer lugar del podio. Eso es lo que queda en la general. Por supuesto. Para Juan Pablo Fernández. El primer lugar de la clase 2. Por supuesto que sí. Y ahí está Minervini. Linda estética también. Lindo auto. Juan Pablo que cuida la cuerda. En ese sector. Kaller Robampera con 20 años. Gana Estonia. Y estamos hablando de la séptima carrera del campeonato del mundo de rally. El francés Sebastián Ollier sigue liderando el certamen. Ya hablamos de la victoria de Lewis Hamilton. De la polémica que va a quedar. Quizás en la semana. Y hasta la próxima carrera. Entre el británico Lewis Hamilton y Max Verstappen. Todo eso con el automovilismo a nivel mundial. Y Kaller Robampera con 20 años. Triunfó en Estonia. Una nueva carrera. La séptima. Como decíamos del campeonato del mundo de rally. Acá en el poli deportivo de la Ciudad de Mercedes. Se queda Borio. Se queda Borio. Se queda Borio. Ay, qué pena. Borio. Va Borio. Borio. El gran retador del sábado. Ayer fue la caja. Borio. Qué pena. Y hoy. Y hoy. Lo vamos a saber después. Ahora. Ahora. Ahora está el podio. En condiciones normales. Ahí está el podio. Claro. Carreras son carreras. Y se terminan cuando cae la cuadriculada. Allá adelante. Gulleri. 7 segundos. 2.8. Ahí, señor director. Está lo más entretenido. Segundo y tercero. Juan Pablo Fernández. Y Manuel Minervini. Ahí está el podio completo. Ya cuarto. Va a venir este Gonzalo Boscov. Segurola. Agustín Mari. Adelante, como decíamos. No JJ con una muy buena diferencia. Se encontraron los dos de ayer. Como prácticamente un replay, entre comillas, de la jornada sabatina. Sí. Invertidos ahora y con la lucha mucho más importante que es por las posiciones en el podio. Más allá de que los dos los van a ocupar. Si esto termina tal cual está ahora. Pero en definitiva a ver quién se queda con la posición de escolta y el otro va al tercer escalón. Ahí viene Boscov. Como que Boscov está un poquitito más cerca. Vamos a ir a un comparativo de tiempos cuando estamos en el giro número 13 de 18. Van a quedar 5 para el final. ¿Es largo? Es larga. Se hace larga la carrera. Claro que sí. Vamos a ir a un comparativo de tiempos. Minuto 25, 8 para Borio. Minuto 25, 9 para Juan Pablo. Para Minervini, minuto 26, 1. Minuto 25, 9, 8 para Boscov. Minuto 25, 6. Viene rápido Boscov, ¿no? Está intentando cortar la diferencia. Estamos en el giro número 13, ¿no? Quedan 5 para el final. Se abrió la diferencia ahora. Sí, 9 segundos. Guggeri se fue. Guggeri está en otra categoría. En otra. Totalmente en otra. Realmente su rendimiento. Ayer era como el gran retador sin duda de la Borio. Hoy sacó una diferencia. Fue superior al resto. Marcó esa referencia que había marcado la temporada anterior. Juan Pablo que se cuida. Tampoco estuvo Bas a la altura de lo que podía esperarse. Se retrasó Bas, es verdad. Se retrasó Bas, que era otro. Quizás esperaba mucho más. Era otro retador para el día de hoy, Bas. Problemas para Ezequiel también. Para Ezequiel, que también. Y todo le rueda bien. Con la Rique. Ahí con la Rique. Todo el fin de semana redondo para... Para JJ Guggeri. Ahí en el liderazgo de la carrera. Ese es Juan Pablo Fernández, el duraznense. Buen debut del duraznense. Ayer decía... ¿Qué otra actividad de automovilismo tuvo? Acá el Turismo Pista. Saque su... Porque viste que ayer habló de algo, mi primera carrera. Algo debe haber hecho porque realmente ha mostrado un gran talento. Ahí va Juan Pablo Fernández. Esa es la imagen de JJ Guggeri. Ahí van Juan Pablo Fernández y Manuel Minervini. Ya repasamos en cambios, en velocidades. Ya anunciamos dónde íbamos a estar. Si usted nos siguió a lo largo de todo el fin de semana, realmente gracias. Gracias. Un montón de horas. Ayer con toda la actividad, las series, la final. Hoy también comenzando un fin de semana. Estos fines de semana dobles, claro. Producto de todo esto que estamos viviendo. Después de aquel 13 de marzo. Ahí por dentro, a ver si puede Minervini. Juan Pablo que lo aguanta. Juan Pablo tiene un debut, pero tiene... Es muy pícaro. Tiene todas las manias, tiene toda la juventud. Lógica la juventud. Pero tiene toda la picardía de haber visto mucho y haber asimilado mucho automovilismo. Ahí está Minervini que lo intenta. Hizo muy bien las largadas. Hizo muy bien los relanzamientos. Le cuida todos los espacios. Contuvo de buena manera. Ayer a JJ, a Borio. Ahora Minervini. Ahora Minervini. Guarda. Sí, lo deja venir y después... Sale y logra la diferencia que por algunos instantes lo tranquiliza. Otra vez se le viene Minervini que parecía había descansado un poco. Tomó aire en el alto, enfrió un poco, sí. Y ahora se vino otra vez al ataque. Y otra viene las complicaciones. Boscov que también intenta arrimándose en el cuarto lugar. Ese es Gonzalo Boscov. Y ahí está entrando ya en la recta principal y la lucha a pleno. Ya viene en la succión, eh, Minervini. Ahí está. Prácticamente, sí, en la succión de Juan Pablo Fernández. A ver cómo llegamos. Ahí JJ, solito está JJ. Claro. ¡Uh! El lado de Guillermo Pérez. Guillermo Pérez. Y ahí de San Germán también. Y estaba San Germán también, sí. Lo de San Germán fue muy bueno. El de Guillermo Pérez una pena. Otro buen animador que se queda. Ahí está JJ sacándole una vuelta a Darío Richard. Al auto número 99. Y todavía es toico ahí, eh. Sí. Con Pablo, eh. Aguanta y aguanta. Sí, aguanta de buena manera. Sí, viene bien. Viene tratando justamente de cubrirle todos los espacios. De no darle chance a Minervini. De que pueda meterse por algún resquicio. Donde le pueda quitar entonces esa segunda posición. Estamos en las últimas vueltas. Realmente espectacular la presentación. Ahí tenemos. Miren cómo viene. Otra vez tratando de meterse en la succión. Están tratando de generar también toda la presión de Minervini sobre el auto de Fernández. Para ver si lo induce al error. Para ver si de esa manera puede conseguir entonces esa posición de escolta. Realmente espectacular la lucha que están dando hace varias vueltas. Y todavía la sostienen. Ahí está lo más entretenido de esta segunda final del año. De este turismo pista sac. Vamos a tener un nuevo giro. Va a quedar muy poquito para el final. En una tarde y en un día que se hizo exenso. Ahí pasa JJ Gugieri liderando. Ya hablamos del podio parcial. Totalmente confirmado, ¿no? El segundo lugar para Juan Pablo Fernández. Para el duraznense. Tercero, Manuel Minervini. Segundo y tercero respectivamente. Ahí viene Gonzalo Boscov que viene rimando también en lo que es la carrera. Un auto con bastante humo que también ahí parece el autonúmero de Richard, ¿no? De Richard. El autonúmero 99. Ahí aparece Segurola de buena. El 24 también. Girando. Desde González. Haciéndolo muy bien. En un domingo de celebración patria y de celebración institucional para el Salto Automóvil Club con estos 83 años en este 18 de julio. 191 aniversario de la jura de la Constitución. Bueno, juro mantener el liderazgo. Así lo había hecho JJ, ¿no? Y defender ese uno que logró la temporada anterior de buena manera. Ahí está lo más entretenido. Cuando aparezca en el próximo giro va a aparecer el cartel de última vuelta. Y van a ser los dos, los últimos 2.620 metros de un fin de semana muy, pero muy intenso. Intenso y extenso para este Salto Automóvil Club en su 83 aniversario. En una nueva temporada se podía hacer un balance. Sí, es bueno el balance que ha tenido esta apertura. Es bueno. Las aperturas son todas complicadas. Pero es bueno. Con un salto muy positivo. Podríamos decir que va a estar cerrando este Salto Automóvil Club con su turismo Pistas A. Cuando aparece el cartel de última vuelta. Esta apertura y este primer fin de semana de automóvil. Y recordamos cómo lo estará viviendo Luz Marina Fabián. La presidenta del Salto Automóvil Club. Recuperándose de una intervención. Pero qué bueno. Estará prendida allí. Observando y viendo cómo se realiza esta actividad. Esta doble actividad del fin de semana. Y con todo el equipo de trabajo que habitualmente dirige. Y que de todas maneras desde allí está brindando indicaciones. Para que se pueda continuar y desarrollar todo dentro de los cánones normales. En esta nueva normalidad de teletrabajo. Sin duda teledirigió desde allá. Desde su hogar Luz. Un beso enorme. A la distancia. Cuando JJ va camino a la victoria. Van a ser metros finales. Ahí nos quedamos señor director. Por allá atrás viene Juan Pablo Fernández y Manuel Minervini. Manuel Minervini. Si no me equivoco es el nuevo segundo. Sí, sí. O no, no. No sigue Juan Pablo. No, no, no sigue Juan Pablo. Ahí viene JJ en la parte de la recta opuesta. Podríamos decir a lo que es la recta principal. Ahí está el uno. Marcó la referencia a la temporada. Logró el campeonato de manera justa y merecida. Estamos hablando de JJ Guggeri. La cuadriculada que se va a preparar. Metros finales. Último ingreso sobre el ingreso a la recta principal. De este hermoso polio deportivo. Como que mira para atrás. Sí, JJ. Tranquilo. La diferencia es realmente muy, pero muy importante. Y en esta fecha patria. En esta jura de la constitución. Juró defender de buena manera ese número uno que logró la temporada anterior. Es victoria para JJ Guggeri. Marcó la referencia y lo concretó y lo solidificó. El segundo lugar. Gran debut sin duda. Para Juan Pablo Fernández. El duraznense. Tercero. Manuel Minervini. Ese es el podio. El cuarto lugar para Gonzalo Boscov. Totalmente confirmado. Los cuatro primeros. El quinto creo que va a aparecer Eduardo Segurola. Pero gran victoria. Vuelta de cortesía para JJ Guggeri. El quinto lugar para Segurola. Bien, eh. Gran fin de semana para él. Después el auto número 24 de Alfonso González. Vuelta de cortesía para JJ Guggeri. En un gran fin de semana. Ganó la carrera uno. Ganó la carrera dos. Asume. Asumió prácticamente todos los puntos que estuvieron en juego. A lo largo de este primer fin de semana de automovilismo. De este turismo pista SAC. Para el destaque. Lo Juan Pablo Fernández. Para el destaque. Lo de Manuel Minervini. Revirtieron un sábado muy complicado. A la primera y a la segunda. Bueno. Ahí hicieron zona de podio. Los grandes retadores. Digamos como que quedaba. El caso de Borio. El caso de Ezequiel Roy. Como para revertirlo. Y la vida y el deporte. Le van a dar una revancha. Muy pero muy poquitito. En el segundo fin de semana. De este turismo pista SAC. Pero. Grandes destaques. Lo de Segurola en el quinto lugar. Extraordinario también. Fernando Vaz pretendía mucho más. Era otro gran retador. Y no lo pudo concretar. Pero me quedo con lo de. Juan Pablo Fernández. A lo largo de este fin de semana. Ganó sus series. Las dos. Ayer venían muy bien. Haciendo una buena final. Hasta que el impulsor. Sabemos lo que le pasó. No fue el impulsor. Eze Mangón. En el auto de Manuel Minervini. Lo. Lamentablemente. Abandonan los dos. Pero. En esta segunda final del año. Tuvo un extraordinario. Segundo lugar. Podríamos decir. El premio. A quien debuta. En este caso. Y tiene un fin de semana. Espectacular. El mejor debutante. Lejos. El mejor debutante. Sin duda. Sí. Como es Juan Pablo Fernández. Con ese número uno. Con JJ Gulleri. Que repite. Que se lleva. Los dos número uno. En este fin de semana. Con Juan Pablo Fernández. Que. Bueno. Ahora encuentra el podio. Que. Se le había negado. En la jornada del sábado. Con. Minervini. Que también. Sube al último lugar. Después de aquel incidente. Que parecía que. Bueno. Se quedaba. Sin poder tener. Una. Una planta impulsora. Para este domingo. De todas maneras. Así está. Ahora para celular el podio. Como decíamos. Segurola. Que viene como en el segundo lugar. En la clase dos. Ayer fue el ganador. Y en definitiva. Esto marca. Es buenísimo lo de Segurola. Sin duda. Gran fin de semana. Otro de los debutantes. Gran fin de semana. Y mirá vos. Ahí está JJ. También. ¿Va allá abajo? Sí. Perfecto. Roberto. Bien. Juan Pablo Fernández. El segundo. JJ. Claro. Motivos para festejar. Pensar que ese auto estaba bastante roto ayer. El de Juan Pablo Fernández. Y mirá ahora parece que no pasó nada. Nelson Machado. Ahí vemos el auto 95. Pero ese auto no va ahí. Ese auto va para Manuel Minervini. Ese es el tercer lugar. Nos habíamos mareado. Ese auto no va ahí. Manuel Minervini es el tercero. JJ. El de la victoria. Juan Pablo Fernández en el segundo lugar. Tercero. Manuel Minervini. Cuarto Gonzalo Boscov. Eduardo Segurola. Ganó en lo que es la clase... No. Juan Pablo Fernández ganó la clase 2. Y Eduardo Segurola en el segundo lugar. Gran fin de semana. Bien. Lindo. De esta manera estamos cerrando. Ya en un ratito vamos a tener los testimonios. Mandás tú, Roberto, desde ese sector. Mandás tú. Muy bien. Estamos ya aquí en la zona de premiación. Están llegando los autos de la subcategoría. Clase 3, clase 2. Para la entrega de premios que ya está preparando Mario Lorenzelli. Mientras vemos que los pilotos se sacan los cascos. Se acomodan para ser parte entonces de esta premiación. Vamos a esperar. Tenemos aquí a Gulleri. Están sacándose el casco. Ya lo hizo Juan Pablo Fernández. Vamos a esperar entonces al piloto de la tercera ubicación. Manuel Minervini. Aquí está llegando. Ya tenemos también la clase 2. Manuel Minervini. Tercero. Se encontraron ahí con Juan Pablo Fernández de nuevo, ¿no? A la inversa, pero se encontraron. Ahí en el saludo, como corresponde. Bien. Linda carrera, muchachos, hicieron. Linda carrera. Tú dispones, Roberto. Muy bien. Vamos a ir entonces ya con el ganador. Vamos a arrancar en este caso para ir ganando tiempo. Con lo que es entonces la victoria nuevamente. Repitiendo en este domingo lo que pasó en el sábado. Bueno, sin duda un fin de semana redondo, JJ. Sí, la verdad que sí. Arrancamos complicado en los entrenamientos y pusimos una alineación que funcionó muy bien con las cubiertas para la clasificación y la serie. Y totalmente contra mi voluntad, mi preparador me cambió la alineación de vuelta. Y bueno, este fue el resultado. Así que muy agradecido, Diego. Impresionante. Muy bien. Sin duda que esto suma para el campeonato. Las pretensiones de reeditar el título. Y la verdad que seguir por el mismo alineamiento del año pasado. Ese es el alineamiento del equipo. Y bueno, que obviamente gracias a todo mi equipo que viene de todos lados y se mete en bruta onda. Y le quiero agradecer a mi madre que es la que siempre me impulsó a ser un poco agarrido en el tema motor. Y bueno, saludos para todos los que están mirando. Y bueno, vamos arriba. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. JJ Gulleri. Impecable. Gran fin de semana para dos victorias. Victoria en las series. El uno a la hora de hacer la vuelta rápida. Las dos clasificaciones. Largando en el segundo lugar. Producto de que las series fueron más rápidas las otras. Y Juan Pablo Fernández. Y una primera fila que fue exacta, idéntica a lo que fue la jornada de ayer. A ver si se puede arrimar. Juan Pablo. Vení, Juan Pablo Fernández. El durasnense ahí. Te estamos esperando para echarle un ratito contigo. Gran fin de semana. Notable debut, eh. Notable debut del durasnense. Mientras tanto, vamos a conversar con quien ocupó el tercer lugar en el podio de la clase 3. Hablamos de Manuel Minervini. Allá tenemos la cámara, Neno. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy contento por el podio obtenido. Y bueno, tuve un fin de semana medio complicadito, pero lo vamos mejorando. Se reencontraron en la pista como ayer con Juan Pablo. Ahora en posición invertida. Pero bueno, qué lucha tuvieron y qué limpio que pudieron realizarlo. La verdad que bien manejado, bien tapado. No me dejó cruzar nunca. Y lo defendió muy bien al lugar. Y bueno, no me dio, no me dio, no me dio. Y bueno, este, pero muy bien manejado. La verdad que lo felicito a él y a todo el equipo de él y la familia. Porque en realidad es un muy buen trabajo en el auto, tiene. Termina en el domingo mejor que el sábado, o sea que el fin de semana fue de menor a mayor. De menor a mayor y si Dios quiere que esto va a seguir avanzando mayor, ¿no? Vamos a poner un poquito el auto más a punto, porque tenemos unos problemitas. Y bueno, vamos a ir mejorando. Pero le mando un saludo grande al equipo, a Javier Silveira, que me atiende el auto. Y que sé que podemos más. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Manuel Minervini. Le cuidó todos los lugares, lo que veníamos diciendo en el directo, ¿no? Todos los lugares le cuidó. De buena manera, sí. Y así lo hizo Juan Pablo Fernández. ¿Vas a estar con el de Jun, Gonzalo Buscov? Así es. En el tercer lugar, en este caso, en el segundo lugar del podio, tercer lugar del podio de la categoría clase 3. Bueno, Gonzalo, otra vez, de alguna forma, llegando al podio, cosa que has mantenido durante toda tu trayectoria en la categoría, siendo protagonista. Sí, en fin de semana que sin viernes venía yendo lindo. Ayer quedamos cuarto, nos faltó un pelito para llegar al podio. Y bueno, nos llevamos lindos puntos. Y hoy en la serie, largué medio mal ahí, habemos cuatro o cinco autos de la punta, que estamos en una décima. Y bueno, después que perdí los dos puestos, fue bravaz a recuperarlo. Y bueno, nos tiramos a recuperarlo ahora en la final. Son 18 vueltas, se hace largo, hay que tener ritmo, hay que tener suerte. Y bueno, lo pusimos en el podio de nuevo al 32. Muy bien. El agradecimiento para el equipo, seguramente. Sí, el equipo muy agradecido. La verdad que están ahí, echando para adelante siempre, firme. Quedarle un saludo a mi familia que me va a estar mirando, a mi señora, a mi hijo Mateo. Y bueno, logramos otro podio en el primero del año. ¿Para llevarlo para Jun? Sí, lo llevamos para Jun ahí, para FETEC. Felicitaciones, muchísimas gracias. Así es el podio de la 133, que ya va a recibir la premiación. Mientras tanto, tenemos por aquí a Juan Pablo Fernández. Bueno, felicitaciones. ¿Qué carrera, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias. La verdad que llegamos al fin. Y se le agradezco toda esa barra aquella, que se quedó hasta las 4 de la mañana ayer, haciéndome el aguante, me dijo un misil, como el de ayer. Pero se lo agradezco a toda la gente de Urano, a mi familia que me aguanta, a mi novia, a toda su familia y a todos mis amigos. Lo hablaba recién con el Neno Minervini. Ayer, bueno, una situación infortunada para los dos. Hoy se reencontraron en la pista, dieron gran pelea por la posición. Bueno, todo normal, pudieron llegar los dos y están en el podio. Sí, por suerte hoy pudimos terminar la carrera los dos. Él hizo una excelente carrera también. Lo pude tapar todo lo que pude. Lo reconoció, dijo, no me dejó ningún lugar. Sí, sí, esa era la idea. Y yo sabía que él no seguía, que no seguía a Ribera, tenía una maniobra así tampoco. Felicitaciones, gran carrera, gran debut en el fin de semana. Y bueno, sin duda que esto te abre muchas expectativas para lo que queda del campeonato. Sí, muchas gracias. Se lo agradezco a todos los sponsors que hacen esto posible. A mi viejo, a mi hermano, que me enseñan todo esto. A Nacho, a Lía, al Rafa, a Juan Andrés, al Enano, a Diego, a todos que vinieron y me dejaron un misil. Felicitaciones. Muchas gracias. Emocionado, Juan Pablo Fernández. ¿Cómo estás, Pepe? A ver si encontramos el tiro de cámara. Ahí está, con Pepe marchado. Bueno, Pepe, felicitaciones. Otra vez al podio. Bueno, gracias. Sí, tuvimos una serie que nos retrasamos. Pero bueno, esta gente, mi equipo y mis amigos hicieron lo imposible para poder largar de nuevo. Largamos en el lugar 17. Este, bueno, en la carrera larga. Y no sé qué decirte. Terminamos. ¿Cómo está el Rayo Macuín este año? Realmente viene la parte de la presentación y, bueno, también rindiendo en la pista. Sí, nuevo color para el Rayo. Sí, está rindiendo. Gracias a Luis Borba y a su equipo, a su gente ahí. Lo hicieron andar. Y, bueno, está toda la gente de él. Está Manteca, está Emilio. Hay gente que no viene por los protocolos. Que también está detrás del auto, que apoyan. Y eso es muy importante, ¿no? Felicitaciones, Pepe. Gracias, gracias a ustedes. Y otra vez, con seguro, la hora conversando, llegando al podio. Y, bueno, recontento, seguramente. Sí, seguro que sí. O sea, la carrera creo que daba para estar un poco mejor. Lástima que en la primera curva, o sea, entro, no sé qué pasó. Entro mal, me atravieso, me llevan puesto. Bueno, se me desaliñó el auto atrás. Después era imposible llevarlo el auto. Y, bueno, la idea era llegar lo más adelante posible y poder terminar la carrera. ¿En el relanzamiento te pudiste ubicar mejor también ya para lo que es encarar el resto de la final? Sí, sin duda. O sea, gracias al relanzamiento, o sea, pude volver a andar adelante. Pero, igualmente, el auto no era el mismo. No era el mismo, no se podía llevar. Había que doblar en curvas en un cambio menos. O sea, era otra cosa. Había que lograr llegar con cubierta porque se iban a ir. Y, bueno, por suerte llegamos. ¿Dedicado? Y a toda la barra, al equipo, a PMB, competición, a los mecánicos, a Silvia, a mi novia, a todos los que me hacen el aguante. Y, bueno, esto es para ellos. Gracias, ¿eh? Gracias. Gran fin de semana, ¿eh? Gran fin de semana para Segurola. Muy bueno lo que hizo él a lo largo de sábado, domingo, en este fin de semana de apertura. ¿Sí, Roberto? Vamos a la entrega de premios en este momento para comenzar, entonces, con lo que es la premiación para la clase 3, Mario. La clase 3. Ahí está Mario Lorenzelli entregándole a Gonzalo Boscov. Seguimos. La segunda ubicación. Neno, por favor, a la premiación. Lucrecia, que hace entrega, entonces, del segundo lugar. Las felicitaciones para el piloto. Nos queda la entrega de premios para el ganador, primer lugar. Y lo hace Rodmey Vicio, piloto turismo pista SAC, que hoy no estuvo presente en representación de lo que es la categoría del salto automóvil club, entonces. Bueno, Rodmey, a ver si... Una palabrita, Rodmey, acá tenemos... Bueno, contame, entregándole premios a un compañero, podemos decir así, rival, en la categoría, hoy no estás presente, pero bueno. El salto automóvil club cumple 83 años y, bueno, te toca entregar un premio. Sí, la verdad que es un placer, y más a un piloto como es José, y bueno, disfrutando de estas preciosas carreras de hoy, ¿no? Estuviste hoy siguiendo todas las alternativas, todo el fin de semana. Sí, indudablemente, nervioso, mirando, pero muy lindas carreras. ¿Vas a volver? Esperemos que sí. Muy bien. Muchas gracias por estar presente y celebrando estos 83 años del SAC. Bueno, gracias a ustedes. Rodmey Vicio, entonces, cuando vamos a seguir ahora con la entrega de premios para la clase 2. Será el premio, entonces, desde el tercer lugar para Nelson Pepe Machado. Segundo lugar para Eduardo Segurola, lo hace Mario Lorenzelli. Y la entrega para el ganador de la clase 2, Juan Pablo Fernández, Lucrecia, le hace entrega del premio y obsequio también. Así, entonces, la premiación clase 3, clase 2, podios del turismo PITASAC en esta jornada de domingo para la segunda fecha del calendario 2021. ¡Impecable! Gracias, Roberto. Buen retorno a Salto, ¿eh? El abrazo enorme para vos, para todo el equipo de Jorge Yaques. Para todos ustedes, si nos siguieron a lo largo de todo este fin de semana. Gracias, Roberto. Gran trabajo, ¿eh? Gran fin de semana. El cumpleaños, 83 años de este Salto Automóvil Club. Nos vamos con este repaso. Buen retorno para todos. Ya queda la historia, la historia queda, ¿no? Estas dos victorias de JJ Gulleri, lo bueno de Fernández, del duraznense, de Juan Pablo Fernández, lo bueno que hicieron los diferentes animadores y protagonistas a lo largo de este fin de semana. A todos, gracias a ustedes por acompañarnos. A todo el equipo de Jorge Yaques, gran trabajo como siempre. A Roberto con toda esa responsabilidad, en los comentarios, en los aportes desde la grilla de partida, en la zona de boxes. Y nos reencontramos en la próxima, ¿eh? Cuando el automovilismo nos convoque de este Salto Automóvil Club, que en esta fecha patria cumplió justamente a su aliado causalidad, 83 años. Grandes retadores que quedaron ahí. Ezequiel Roy, Alejandro Borio, también retadores que quedaron. El riverense Fernando Vaz, pero bueno, eso es parte de la rica historia de este primer fin de semana. Hasta la próxima, hasta la segunda, con este Salto Automóvil Club, que hoy, y ya es historia, cerró su primer fin de semana de actividad. Gracias y hasta la próxima. Salto Automóvil Club Sentó este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo.